de trabajadores y también los empresarios, ¿no es cierto?, en la cual se comprometen a abonar el aguinaldo hasta el día viernes de distintas modalidades. Nosotros nos vamos a volver a reunir, hemos pasado un cuarto intermedio para ver y analizar cómo se ha ido cumpliendo con esto, pero la medida, lo más importante, ya ha sido levantado, se va a trabajar con normalidad, cumpliendo, ¿no es cierto?, con los recorridos que tenían que hacer las distintas líneas, las distintas empresas, en torno a la capital jujeña y devolviendo la tranquilidad y la paz que nosotros pretendemos y que todos y cada uno de los usuarios puedan seguir teniendo el servicio público del transporte con normalidad en la provincia. Al final creo que primó la corduda el hecho de buscar un acuerdo y se respetó por sobre todas las cosas el tema también del derecho al trabajo, porque no es tan solo el derecho de ejercer una medida de fuerza, sino que también había gente que quería trabajar, bueno, y en virtud a esto y a la posibilidad de que se está saldando con lo que se venía pidiendo, que es el tema central, el pago del aguinaldo, que nosotros como institución hemos intimado a las empresas que abonaran el pago en forma inmediata y bueno, se han logrado distintas propuestas, como lo decía en el curso de la tarde, nos volvemos a reunir el día viernes, a horas 12 acá, para hacer la evaluación de lo acordado.